y y y y y y y y y ¡Gigi! ¡Saluditos! Gracias por sintonizar este podcast de Pokémon Go con la eminencia nórdica de Charlie Pastrana. Gracias, gracias. Aquí andamos dándole puro love al love. Y vamos a conectarnos a YouTube, que digo, perdón, a Facebook, porque en YouTube ya estoy, pero... ¡Gigi! Vámonos, a ver qué pasa. ¿Ya saben qué? Déjenme quitar esto que no voy a quitar. ¿Cómo están, monstruitos? Gracias por sintonizar el podcast de Pokémon Go. ¡Gigi! ¡Gigi! Déjenme le pongo... Déjenme le pongo mi WhatsApp. Mi... What... What... ¡Únete! ¡Únete! ¡Saluditos, saluditos! Ahí está, ya lo puse. Señoritos, señoritas, monstruos y monstruos, ahí está. Primeros comentarios, Sebastián Carrillo, Ricardo Espinosa y Axel Varela, colaborador. Gracias por sintonizar, dice. Y la 1500... No, hombre, ¿cómo voy a jugar esa cosa, Lalita? No me ofrece respeto. Muchas gracias a la gente que se está uniendo al directo. Vamos a agradecerle a Luis, J. Teresa, Martín Ibarra, Carolus, Ricardo Espinosa, José Pérez, Omar Ocampo. Gracias también a Brandon Álvarez, Omar Ocampo, también le dije, Ezequiel Morales, Guillermo López, Aldo, Freddy Ochoa. Gracias por dejar sus corazoncitos. Y para la gente que está por ahí, saludillos a todos, a todos. GG, GG. Vámonos. Voy a irme directo a comenzar con los combates, a ver cómo nos va, Lalitas. A ver cómo nos va. Espero que nos vaya bien. Y para la gente de YouTube, saluditos. Recuerden que también estoy leyendo los comentarios de allá. La gente que está en Facebook, quédense aquí en Facebook, porque ahí es en donde estoy, prioridad, ¿ok? Como quiera, estoy viendo los comentarios de YouTube, si llegan a ver. Pero Facebook es el prioridad, es en donde se mira. Vámonos, GG. Buenas noches, mi Charlie. Saludos y buenas vibras. Gracias. Gracias, Ezequiel. Saluditos, señores. Mewtwo versus Cayogre. Que, por cierto, recuerden que este 17, sí, este 17 de, ¿cómo se llama? 17 de marzo, va a llegar lo de las incursiones monstruos. Lo de las incursiones de Cayogre, Cayogre primal. Así que, échenle demasiadas ganas para que todo salga muy bien, para que puedan darle con puro love, lalitas. Recuerden, no sé cuántas incursiones van a pasar, pero hay que darle con todo a monstruos. ¿Me puede decir alguien que sea un científico de Apple, que me pueda decir cuánto va a durar el evento, cuántas incursiones vamos a hacer? ¿Van a salir como si fuera un evento súper grande? ¿Qué onda? ¿Cómo va a estar el asunto? Por favor, alguien que me explique. Pulso Umbrio, vamos a ver si le podemos meter presión. Y dale, dale, dale. Dice Johan Velázquez, saluditos. Van Kotsu, Adrián, Emilio, Lilitz, Mau y Luis Ponce. Edgar, gracias por compartir. Señores, muchas gracias a la gente que comparte, que deja reacciones, que comenta, que platica su vida. Aquí recuerden que aparte de que es un podcast, aquí leemos, platicamos y contamos de todo a todo, ¿ok? Así que por favor, es obligatorio, que si tuviste un mal día y quieres contarnos qué fue lo que pasó, aquí el chisme está bueno, yo sí lo leo, y si tengo algún chismecito que puedo contar en base a eso, pues le doy puro love. Este combate va dedicado para todas las personas que se están uniendo al directo, gracias por sintonizar al monarca de las sombras. Monstruos, alguien me puede confirmar si la voz, si el avatar y si la calidad está al 100%, porque ando dando puro love. Dice, pon Arceus, Franco, me encantaría Lalita, pero no me falso a respeto, Arceus todavía no existe aquí. ¿Cómo que Arceus todavía no existe? Todavía no existe. Sí, todavía no existe y no me falso a respeto porque te doy con todo. Omar, gracias, Ocampo. Dice, puro científico de Alcatel es lo que hay aquí, Charles Sebastián. No se discrimine, Lalitas. Todos los que estamos aquí en el directo somos científicos de Apple. Y dice uno, yo no soy científico de Apple, yo soy científico de Android. Pues bueno, pues dale. Figueroa, saluditos. Dice Sebas Rodríguez, yo puedo jugar, todos pueden jugar Pokémon Go. Están invitados a jugar Pokémon Go, pórtense bien y coman frutas y verduras. Hola, Javier, Alonso. Ahí estoy saludando a la gente de YouTube, sí los estoy saludando. Vámonos, señores. Tengo un equipo diferente, monstruos. Este equipo no está maxiado el Sarude. Ojo, Capiruso, no está maxiado el Sarude. Pero nos vamos a ventar un tirito guajolotero con este equipo, ¿ok? Dice, Androids son los Apple Deep a Walmart. Eso, Javier. No, señores. Ustedes tienen que ser científicos de Apple, ¿sí? La gente que dice, yo soy científico de Android. Pues no me falte el respeto, Lalita, por favor. O sea, sí, pero no. O sea, yo tengo, yo tengo dos Android. Yo tengo tres iPhone o cuatro iPhone. Tengo el iPhone 6, el iPhone SE, segunda generación, SE, primera generación. Tengo el iPhone 13 Pro y, pues sí, nada más tengo cuatro. Y de Android tengo el Huawei. Tengo el Huawei, creo que sí es el Huawei. No me acuerdo cuál es. El Note, no me acuerdo cuál era el monstruo. No me acuerdo, sinceramente. Aquí lo tengo y el Samsung F20 o F22, algo así. Es lo que tengo, Lalitas. Ahí lo tenemos humildemente. ¿Por qué tantos teléfonos? Porque, pues este, pues por fallas técnicas, por si las dudas, sí. Alex Lima dice, ya, ya, ya. Qué bueno que ya llegaste, señores. Dialga dice, qué bueno que ya llegó el público. ¿Recuerdas decirle que cada GG es un taquito de trompo? Vamos a aventarle cabeza de hierro y a ver qué pasa cuando pasa, Lalita. Dice, para tomar la captura de pantalla, Sebas, qué cosa, Lalita. Qué cosa. Le pegamos. Diva aventar distorsión, pero, pues pensé que no. El oponente, yo tengo una ventaja, porque el oponente está aventando cascada. Así que voy a protegérmelo, voy a farmear, y vámonos llevármelo, a darle por lo que no me baje, el ataque no me lo bajó, porque no, no lo puso. Tengo que llevármelo antes de que me aviente triturar, porque si no, GG. Yo también llegué, Rodrigo hace, pues qué bueno que ya llegaste, Lalita. Falta que me manden el número de tarjeta para poder yo, este, comprarme un, pues ahí, hay varias cositas, Lalita. Vamos a aventarle distorsión, y se me hace que me van a meter patatún. Se me hace que me van a meter patatún por culpa de los haters. Uf, protege, vámonos a aventarle, y la regué, debí aventarle onda mental, la aventé bola sombra. Este, no sé qué es lo que pase, pero se me hace que me voy a ir al Valhalla, Lalitas. Me voy a ir al Valhalla, pido disculpas. Vamos a meterle básico. Ufa, aventó su ataque, pues bueno. Una pregunta, ¿cómo juegas al Pokémon GO? Yo intenté jugar, pero el entrenador no se mueve. ¿Cómo juegas? Pues juego prendiendo mi iPad, y pues ya es todo lo que hago, prendo el iPad, y listo, no tengo otra cosa que le tengan que hacer, Lalitas. Si me hace super power, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a perder. Aquí perdí, porque no la aventé distorsión. ¡Ah! Ufa, ¿qué está haciendo el recreacional? Ok, ok, ok. Bueno, pues puede ser que ganamos. Carlos Kravitz, gracias por las 30 estrellas. Este combate va dedicado para ti, para todos los donadores. Creo que fuiste el primero. A ver, Carlos Kravitz es el primer donador. Muchas gracias, mi Carlos Kravitz, por las primeras 30 estrellas del directo. Gracias por hacer la cruz. Arigato godaimas. Arigato godaimas, Lalitas, sí. Ay, déjenme, pongo aquí esto, esto, y listo. Gigi, vámonos, señores. Qué fuerte. Dice, aquí andamos, mi Charlie. Iván Medina, gracias. Gracias, Lalitas, por andar por ahí. Tony Acosta, Diego Ramos, Roberto Canche, Geraldo, Tony, Cristian, gracias. Y señores, quiero que me digan sus predicciones. En este set, voy a hacer 4-1 o 5-0. O ya de plano nos van a mandar al Balejala, tal vez un 3-2, o tal vez nos vayan a meter patatún. ¿Qué es lo que ustedes creen que voy a hacer? ¿Creen que me voy a ir mejor? Mejor vamos a decir, ¿me voy a ir positivo o negativo? Porque el ponerle un nombre, pues no sabemos. ¿Voy a irme positivo o negativo? Bueno, Charlie, lo del evento de doble polvo que hice son 200K. Ok, en un día. Lo malo es que casi no hay Pokeball para los Community Day. ¡Ah, caray! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, ¿no tuviste tú Pokeballs? ¿O no hay muchos Pokeballs? Eso es lo que me pongo a pensar. Bucla Arena nos baja bastantito. No es mucho, pero nos baja. Vamos a aventarle Cabeza de Hierro. Y aquí creo que este combate, posiblemente sí lo voy a perder. Sarud es un excelente Pokémon para cuando sale Giratina, Mewtwo, Kyogre, pero pues no está maxeado, Lailas. No está maxeado y nos van a mandar a Valhalla. Dame chance, dame chance. Híjole, ese bucle arena que me hizo nos mandó a dormir a nuestra casita, señores. ¡Ay, ay, ay! ¡Cristo Ferventura! ¡Ricardo García! ¡Eh, Ricardo! Ahí confírmame eso. Si vas a ir o no vas a ir, Ricardo. ¡Gracias! ¡Eh, gracias por las 45 estrellas, Ricardo! ¡García y Cristo Ferventura! ¡Gii, gii, gii, gii! ¡Gii, gii, 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 gii! ¡Qué fuerte! Dice, se me están escapando la... ¡Ah, caray! Ya entendí, ya entendí. Señores, se me hace que me van a mandar al Valhalla, lalitas. Se me hace que me van a mandar al Valhalla. Estamos aguantando mucho. ¡Me voy a arriesgar! gracias gracias mi ricardo vamos a meterle presión me estoy amarrando no sé qué vaya a pasar va a meter a garcho en lo más seguro o meter a dialga qué es lo que va a poner voy a tener que hacer forf en los trillos me gusta por buses arude nada más para poder innovar y para que vieran que traigo locuras aquí hay ahí vamos a ventarle pulso umbrio pero mis arude y pues su mecha y si es híjole si es mío tú ganamos pero no sé en fin charly buenas noches que mañana es comunidad y toca temprano dormir eso lalita este combate te lo voy a dedicar pórtate bien come frutas y verduras vamos a cambiar señores posiblemente voy a perder pero con la frente en alto señores con la frente en alto tengo que perder si voy a perder con la frente en alto y trigueñar madre josé francisco y vamos híjole pues ya no tengo nada con que dar puro love señores perdemos el combate pero pues ya dice ya llegué buenas noches buenas noches ricardo llegaste tarde son 700 700 corazones ramírez uriel dice buenas noches charly cómo van esos combates apenas va el tercero creo el tercer combate y salud está bien pero sí y mj ru gracias por las estrellotas por las 100 estrellas la lila y allí no y saluditos gracias gracias a mi gato me voy a ir con mel mental me youtube y dial y dalga pero voy a quitar este monstruo y voy a poner a mi youtube gracias mi mj ru por las 100 estrellas lalita arigato arigato este a ver vamos a ver vamos a meter presión y dale a ver qué es esto que dicen dice otra pregunta es que son nuevos cómo se capturan los pokémon los pokémon se capturan con un poco bolas cómo se juega el pokémon go se juega capturando porque capturando pokémon que se le avienta porque bolitas o haciendo incursiones que cuestan morlacos así de simple así es pokémon go señores mel mel tan versus mi youtube justamente para meternos presión justamente ya ando con miedo voy a aventar onda mental pero dice de cuándo ahí vi puede ser diálogo origen maxearlo híjole 15 15 14 o 15 15 cosas así en ibis o 15 15 14 es lo que yo te recomiendo así de simple mostro te lo recomiendo 100% así funciona mucho mejor te puede dar más presión si es shiny y es 13 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 13 pues yo diría que sí porque pues porque es shiny pero si no es shiny y si he echado también también porque pues lógicamente podemos meter presión híjole este esta situación está complicada switcheo switcheo porque yo creo que el oponente nos va a aventar lo que viene siendo avalancha no super power y de puro dragualiento me lo puedo llevar para meterle presión el oponente mete a mí utu el oponente yo creo que hizo una muy mala elección al momento de switchar no yo creo yo creo que es una muy mala elección es una muy mala elección a menos de que me vaya a meter presión rayo hielo me aventó rayo hielo señores que humillación rayo hielo y lo cargó pero rapidísimo 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 jiji protege el maldito me lo quiero llevar a básicos me lo quiero llevar a básicos este voy a proteger me estoy arriesgando que voy a necesitar a ese monstruo me estoy arriesgando dame chanza dame chanza no no seas así ni anti no seas así no seas así monstruo nombre esto está bien bañado se la bañó el oponente ya nada más falta que ahorita me aviente un ataque nombre mendigo apestoso aviento avalancha y este oponente va a proteger y me va a aventar super power segurísimo por los arceus que no sea groudon o cayogre que sea dialga y tiranitar señores aquí lo que tengo que hacer es la técnica del caje bunji no jutsu vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a aventar levo la sombra para poder ganar el combate tengo que irme directamente a aventarle los super power el problema es lo podré lo podré hacer y y es que híjole me tumbará con el roca afilada es que aquí uff qué bueno que me aventó primero el ataque él porque si me avienta primero el ataque yo simplemente tengo que cantar los super power y a dormir a su casa a dormir a su casa viento el super power treto tengo que ganar el speech hay para poder ganar el combate señores es lo único que necesito el oponente avienta eso protege y señores mel mel tan tiene que ganar porque le pegamos por cuatro ya que siniestro peleador digo siniestro siniestro roca señores entonces obviamente me lo tengo que llevar la lilás hola mi charlie aquí reportándome agustín gracias por andar por aquí y ya yo esperamos el combate dedicado para toda la gente que se hace colaborador a toda la gente que se está uniendo el directo a toda la gente de todas las plataformas y en específico específicamente para para la plataforma principal facebook gay me dice un saludito para mi mamita un saludito para tu mamita oye no tendrás el número de tu tarjeta para poder yo también comprarme algo la lista y ya yo hay ya y ya y vámonos y mi youtube versus metagross el oponente me dará la oportunidad de que si la viento o la sombra le pueda meter presión voy a baitear lo sería una burla que el oponente no protegiera sinceramente sería una burla total pero protegió perfecto vamos a farmear y tengo miedo dice un pokémon está ahí ni es mejor a sólo el chile solamente cambia el aspecto la lista de imar solamente cambia el aspecto vamos a farmear vamos a formar un poquito más voy a aventar levo la sombra y a ver qué pasa cuando pasa porque pasa porque pasa vamos dale 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 no protejas toma hijo eso me echará forfe del oponente mete a garchomp vamos a aventarle onda mental híjole veo que puedo ganar veo que puedo ganar vamos a aventarle onda mental protegió voy a cambiar a dialga lo voy a llevar a básicos voy a proteger lógicamente me lo voy a llevar a puro básico me lo voy a llevar a puro básico y se gana de con todo chadito ana claro con mucho gusto dice el yo la neta no no tengo para mi colaboración pero soy fan agustín pues nada más con que apoyes el contenido mira para si no te puedes hacer colaborador con que con que apoye bueno mientras que apoyas el contenido dejando comentarios platicando aquí en el chat compartiendo el directo si puedes o dándole like muchos corazones este con eso se agradece y claro verlo el directo verdad con eso se se agradece y no pues no pasa nada y no pues no pasa nada me mandan a mi paypal cuatro mil dólares y con eso puedo sobrevivir pues así como tenemos nuestra vida unas tres o cuatro horas y si a poco eres tan millonario que me mandas cuatro mil dólares y soy millonario si no me mandas cuatro mil dólares pues somos humildes señores y 4 1 en el primer set nórdico dice que alexis es que ya ando bien enojado la lista ando bien enojado y me quiero desquitar con los oponentes me quiero desquitar con los oponentes charly ya acabé el community day a caray ramírez ramírez como opérate y luego dice ya que mañana me toca trabajar todo el día ah bueno 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 y dice yo estoy ahorita trabajando en corea a me da mucho gusto el lunes entonces digo sí este domingo ya 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 dice eres un máster en la máster grego ojalá y si pueda ser un máster como bruce lee pero a veces se nos lastima nuestro cuerpecito y no puedo excluirme pero mientras que ustedes me apoyen yo aquí vamos a meter básico 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 y básico los que me estuvieron preguntando cuántas personas ahorita en este momento han clasificado al mundial me di cuenta que solamente ahora sí ya puedo confirmarles 11 personas han clasificado con contando contando contándome a mí yo todavía no se me actualizan los puntos o sea que no me marca que ya califique pero pues sí para que sepan alitas voy a farmear y esto es una falta de respeto monstruos una falta de respeto sinceramente que el oponente no haya protegido como no protege un oponente o sea algo absurdo protegido fantástico vaya hasta que ya pudo proteger y y este puesto aunque proteger tengo que proteger vamos a seguir farmeando y le voy a aventar a una mental creo que si puedo llegar al bola sombra antes de que él meta presión digo apes o es que este oponente está en otro nivel bus pero va a ver pero va a ver protege el apestado vamos vamos a farmear la lilas y que aviente lo que tenga que aventar me cae mal porque el oponente no protegió cuando la mente lo fundamental me duele terremoto como cargas tan rápido aquí me lo voy a farmear lo suficiente para poder llevármelo con avalancha la viento avalancha y creo que si me lo llevo debo de debo de debo de toma que sea uy le voy a aventar una avalancha que le va a doler hasta de valhalla vamos esto le va a quitar un 45 por ciento más el chispa le quitó 45 más el chispita le está quitando demasiado si me da chance de poder farmear no me dejó pero le quitamos demasiado y ahorita ya tiene 75 por ciento de vida y yo pensando que le voy a dar con todo a coa colita vamos a meter a dialga y a farmear el distorsión el oponente pone amamos wine vamos a cargar y cambiamos y vamos a ver si le puedo ganar si puedo llegar me estoy la guiando pero si llego llegamos a onda mental mew tú dice charlie no te voy a dejar en este directo charlie tú y yo nos vamos a ir de la mano a ganar combates toma señores regresa tu pokebola mew tú y ahora sí ahora sí avienta la distorsión dialga distorsiona el mundo y dialga dice no voy a usar el ataque cargado para este repugnante le vamos a dar patatún con el siguiente trago aliento gigi oigan que por cierto ahorita me dijeron señores me dijeron charlie eres bien grosero este directo no es family friendly eres bien grosero infrense yo si yo soy grosero y no digo maldiciones que será de la gente que si es grosera que dice maldiciones chistes de doble sentido cosas doble sentido mañosos apestosos y otras cosas que no puedo decir repugnantes pies resecos dicen sucios todo eso y yo que soy simplemente una persona que grita y nunca dice maldiciones ahora me dicen que yo soy grosero imagínense la gente que si es grosera hombre pues bien mal y esa extensión de dominio y dice hace rato me salió un cuenta básicos y lo humilló un juego y se enojó así pasa cuando sucede y así sucede cuando pasa y eso sí pasa cuando pasa señores son la mental en frente de raicu que uno raicu es uno de los pokemon que me gusta mucho me gusta demasiado raicu fundamental metemos a este dialga y a ver qué es lo que pasa a ver qué es lo que pasa porque ando con todo el amor y y y y y y y y y ok no lo llevamos y tengo miedo uff sol galeo voy a aventar la distorsión lógicamente y a ver qué pasa a ver qué pasa dice cuando quiero atrapar pokemon en ese nuevo mapa se me la guía el celular yo te diría que ya no jugar así tienes un alcatel josep martínez porque si se te la guía así 100% significa que tu teléfono es de muy baja gama yo te diría que agarraras una revista le pusieras unas calcamonías y pensarás que estuvieras jugando pokemon y avientas una corcholata y le tocas al pokemon que vas a darle patatú así yo creo que conseguirías poder divertirte mejor oye no seas grosero así es la vida la lita un día estás jugando en tu iphone y bueno estás cuando en tu alcatel pokemon go y el otro día estás jugando con una revista poniéndole una foto una foto de un pokemon y aventándole una corcholata jiji 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 aventamos avalancha dice a mí también se me la guía a mí también se me la guía pero y dice que no puede jugar el chavo este significa que ya se fue al valhalla señores aventamos tenemos que llegar al segundo fundamental para mandarlo al valhalla para que lave los platos un fundamental más y se va al valhalla a lavar platos y quiero que lo haga y señores este mío tú dice cayogre si en aibis mejor amigo vayas al valhalla llama y jiji ganamos el combate en fuerte hermoso supreme victory ganamos el combate ya basta dice ya por favor charly ya déjalo en paz no puedo tengo que seguir adelante dándole contacto a japón ganamos el combate y estas lágrimas no se me secan tengo mucho miedo mamita que me estoy quemando ahora sí vámonos dice al valhalla al valhalla es correcto rico ricky lugo gracias por los dos años y nueve meses haciéndote colaborador gracias por la renovación dices que también quieren jugar con él o con él un por uno que a poesía alex a veces tiene igual conocía y sea al valhalla tu deidad dices mi sam su nombre vámonos secrón versus mi youtube vamos a meter básico básico y vamos a darle onda mental a ver qué es lo que pasa y hay y un y y quemó escudo este yendo con sentimientos saldo con sentimientos saldo con sentimientos charly pone a cigarde en su forma final franco no quieres que también te dé 500 dólares un falso respeto por favor estás viendo que no tenemos a cigarde y tú quieres que lo saque espérense ya empezaron a empezar a pedirme pokemon que no tengo vamos a meter dragualiento versus dragualiento nada más que el oponente va a ser súper efectivo viene groudon vamos a farmear todo y esto es puño fuego pero por si las dudas voy a proteger rodigo álvarez gonzález el boris y okami gracias por andar por aquí vamos a aventarle distorsión y señores dialga origen dice choma se lleva a groudon mete a llevelta y podremos ganar este combate el oponente tiene que aventar onda certera yo aviento cabeza de hierro porque no tenemos otra opción me gustaría cargar distorsión pero no tengo un pokemon para poder switchar le pegamos durísimo y a una avalancha está para poder ganarle 1 bola sombra también se lo puede llevar así que y y y y y onda certera para llevar mal valhalla metemos a mel meta básico más básico más básico más básico aventamos avalancha señores este combate va dedicado para la gente que le gustan los tacos de trompo o que piensa comprar tacos de trompo llama señores parmeo 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 switch un pero te pero te pero te aventamos avalancha a darles señores por cierto déjenme pongo esto déjenme cargo voy a entrarle el onda mental si puedo llegar recuerden que nosotros tenemos whatsapp para que me para que se reúnen al whatsapp lalitas ahí público mis pensamientos nórdicos cuando me quejo de la gente cuando me enojo así que una se y guau unete unante señores al whatsapp al whatsapp al whatsapp personal y si me puedo unir claro unete 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 ahí y ahí vas a estar al pendiente de cuando le tiro le tiro rollo a alguien de que lo quiero mandar al valhalla y señores en el comentario fijado leyendo vamos a ganarle a ese monstruo dialga versus youtube dialga normal versus youtube vamos a farmear aquí tengo una situación que le hago que el aviento que le pongo voy a switchar rezándole porque me el metal le pueda ganar a dialga porque híjole es que le quiero ventar patatún pero uy mi youtube aquí creo que fue la mejor opción poder aventarle el avalancha para poder darle con todos señores y pip y pip y jejeje y hay un saludito para la bebesita nórdica que por donde quiera que esté le mando un fuerte beso pórtate bien bebesita y aventamos avalancha youtube está lastimado pero qué hago yo creo que aquí sinceramente hay que hacer tiempo gracias bonito gracias voy a proteger otra mental ah mi linda dice ya me metí el grupo mi charly gracias hoy voy a publicar unas ciertas cosas que quiero decirles pero que no les puedo decir por aquí que van directamente es una pedrada para un streamer y hoy lo voy a poner hoy voy a sacar todo mi power pero vamos a decir que ese streamer siempre anda diciendo que es el mejor pero ni calificar puede y calificar puede el apestoso se cree tanto pero no se califica el mundial y siempre anda tirando mucho rollo y ahorita la voy a poner y se hoy se saca el fue agustín ya se sacó el fue pero en forma de cofin la lista en forma de cofin ok vamos a meter a dialga versus dialga en esta situación nórdica quien va a ganar no lo sé pero creo que tenemos ventaja proteger o no proteger voy a proteger ojalá viente distorsión cometa draco a quien va a escuchar que no sea que no sea este cambiamos vamos a farmear señores mi youtube versus cayogre mi youtube trae dos ondas mental que le va a meter una mentalera a ese cayogre aventamos el primer onda mental para quemarle el escudo el oponente no protege aventamos el otro onda mental tiene que proteger tal vez tal vez si todo sale bien podría aventar yo el onda mental protege ahora si me falta uno más si todo sale bien no pudo no salió bien ay 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 pero saben que me lo voy a llevar a básicos me lo voy a llevar a básicos y le voy a aventar un distorsión al otro pokémon así que voy a contar básicos uno dos ufa espérate apenas estaba contando básicos uno dos tres cambiamos charlie patlana no califica el mundial no va a calificar porque no es buen jugador y eso eso es mentira porque si calificamos señores y señores uno dos tres cuatro cinco seis si califique y tú no toma distorsión para distorsionar el mundo con lágrimas en mis ojos de color violeta milton saluditos dice esta es la copa del rey charlie pastrana eso milton yo soy solo leveling yo soy una persona que cada vez que hace combates va subiendo de nivel hasta poder llegar a nivel máximo ufa marufa yan carlos cm gracias por las 149 estrellas saluditos ufa marufa y se faltó contar básicos mi charlie no no agustín espérate no me falce respeto señores dialga versus mewtwo vamos a farmear vamos a farmear buenas vibras para ti también gracias millán carlos por alegrar merdía gracias a toda la gente que está apoyando tanto para el santuario como para todo lo que estamos recaudando ahora sí lo 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 voy a decir lalitas lo estamos recaudando para para el premundial y para el continental de new orleans todas las donaciones de las estrellas que ustedes donen de aquí hasta pues estos mesesitos van a ser para el mundial para que podamos tener para los tacos de trompo para que podamos comprar algunos picachos hawaianos lo que tengo planeado hacer monstruitos voy a a comprarme si todo sale bien siete de entre siete a diez picachos si de entre siete a diez picachos hawaianos yo me voy a comprar uno para mí bueno no de hecho yo no me voy a comprar un picacho porque yo ya voy a tener el picacho hawaiano pero competitivo voy a comprarme diez picachos y cinco cinco picachos los voy a regalar en la página de facebook los demás voy a ver está bueno los demás se los voy a dar algunos colaboradores algunos colaboradores este que que siempre apoyan vamos a poner el ejemplo jose adán este este viní javier galindo este y ando pensando en bueno y otras personas más que siempre andan apoyando hay muchas personas más que siempre apoyan y lo malo es que ando pensativo alguien sabe es que es lo único que me molesta el dhl está padre para para enviar el dhl funciona muy bien pero para cuando envías a eeuu oa méxico pero cuando ya envías a otro país o sea bueno a otro lugar que no sea uff ufa no ya perdimos mientras ya ya mj rub es cierto christopher a mj rub mj rub claro que sí a mj rub vamos a donarles y si se iba a donarle a regalarle el picacho no me acordaba eh gracias mi christopher se me fue la se me fue la mente este también yo creo que el okami el okami y no sé quién más bueno ahí van ahí van más pero bueno uff hicimos 4 1 nada mal y yo quería hacer el 5 0 pero pues faltaron al respeto bueno el caso es de que que hay cosas que no puedo enviar porque porque como sea un ejemplo enviarlo a otro a otro país un ejemplo vamos a poner el salvador o perú si en dado caso se pudiera está complicado cuesta mucho dinero entonces me gustaría saber si alguien sabe un un lugar en donde o sea un correo o sea de correos que se puede enviar que sea que cobren barato que no cobren tanto para yo poder enviarles de hecho tengo que enviar unas cositas a alguien y no se las he enviado porque porque está muy pero muy muy caro y pues no sale más caro el envío que todo lo que que todo lo cómo se llama que todo lo que le voy a mandar lilas vamos a cambiar vamos a cambiar de cuentas estoy cambiando de cuenta permítanme un momentito permítanme un momentito estoy cambiando de cuenta ahora sí va a ser seguir la de josé adán que josé adán tiene el andorusterían así que vamos a darle con todos a la cuenta del andorús ahí está vamos a ponerlo listo ok este equipo yo creo que sí puede funcionar y nos va a funcionar muy bien muy pero muy bien ay pero no puse bueno lo voy a dejar así ahorita ahorita pongo el pokémon unos con cigares y dice qué pasa para qué pasa máster podría saludar a mi hija natalia que me encanta pikachu pues a joan joan valtierra saluditos a tu hijita este natalia que se porte bien que coma frutos y verduras y que quiera a todos que siempre quiera a todos dice tarde pero sin sueño o con todo monstruo gracias dice qué suerte de algunos porque monstruo porque qué suerte de algunos señores le estamos haciendo más daño a básicos que él con el ataque cargado que él con el ataque cargado por correos de méxico no tiene envíos internacionales mira yo la verdad alexis correos de méxico es la peor opción para poder hacer envíos se tarda meses para llegar y aparte te lo pueden destrozar o simplemente te pueden te pueden faltar respeto y te lo pueden mandar al valhalla yo creo que correos de méxico con todo respeto para la gente que trabaja en correos de méxico yo creo que es la peor opción correos de méxico eso no de hl era lo está muy padre de hl llega en días un ejemplo lo envías a ecuador y te llegan una semana lo envías a eeuu te llegan cuatro días cinco días lo envías a otro a otro estado de la república te puede llegar en tres días o el mismo día fedex no sé dice bueno es barato es barato vale 20 pesos pero pues no te llegan los 50 mil pesos que le envías por por dhl pues una falsa respeto lalita para qué quiero yo que cueste 20 pesos el envío dos dólares si lo que le envié va a estar carísimo y no va a llegar pues no la lila señores este combate va dedicado para toda la gente nórdica que se queda mirando el directo gg isaac gg cambiamos señores le mostramos que traemos alugia para que haga forfeit y le vale al oponente allá ya se ya se fue a dormir al valhalla ya dice charlie crees crees llegar a leyenda esta temporada nico camul tres años siendo pastranator y me pregunta que si esta vez si voy a poder llegar a leyenda en pokemon go señores y la respuesta es que ya llegué a leyenda soy leyenda viviente lalitas para las personas que no se han dado cuenta esta persona este misterio nórdico este monarca de las sombras ya llegó a leyenda desde siempre desde ayer llegué a leyenda pero real y saben cómo llegar a leyenda real ir al mundial ir a combatir ahí que te den tu kit de competidor que te den tu tu collar que dice competidor de méxico ese es el leyenda de los hombres de los machos alfa solamente 11 jugadores en méxico calificaron el mundial y su servidor charlie pastran es uno de ellos ese es el leyenda que tienes que estar diciendo si voy a llegar o no ya llegué a leyenda maldita sea no puede ser yo ya llegué ahora sí pregúntale a los 45 mil leyendas por 9 por 35 mil yo soy leyenda por 199 si fueron al mundial lo van a ir van a ir de espectadores y los voy a ver y me voy a burlar de ellos eso es lo que tienen que hacer o tal vez si pueda llegar a leyenda del juego pero la verdad no creo porque estoy jugando muchas cuentas y las jugo desde cero pero no sé jian carlos gracias por las estrellotas arigato godaimas aventamos triturar y qué bonito lo bonito dicen que volverán las incursiones de mi youtube miren yo quiero yo quiero que lleguen estas cosas incursiones de mi youtube para poder maxear a un youtube chado si quiero un groudon chado quiero el cayogre para poder meter presión el cayogre es muy importante y el primal para cuando se hagan o de las megas eso va a estar hermoso señores yo creo que las megas la modalidad de jugar con las megas va a ser en el 2025 de a mí se de mí se acuerdan vamos a poder jugar con las megas en el 2025 porque porque pokemon zeta va a llegar este va a llegar en el 2025 y tiene las megas incluidas así de simple así de simple ggg y dice hola ya llegó a saluditos dice mi respeto es mi charly pastrán el jefe nórdico de pokemon saludos desde desde perú saludos a toda la gente peruana que come frutas y verduras siempre miren siempre miren para arriba y no miren para abajo y con todo el alma déle con todos señores que tengo miedo que me estoy quemando cambiamos señores tengo miedo dice ha de ser bien difícil ser que eres del poderosísimo charly pastrana no le sale nada dice no le sale nada mal tiene que andar criticando sus logros es correcto la lita un género que siempre me mira porque siempre me miran alitas siempre me miran porque imagínense de 45 minutos una frase que dura 10 segundos y ya la andan diciendo eso significa que son género vamos a cargar el honda mental para poder ganar este combate tendría que ganarle el espita ya ese haxoros aventando el otro honda mental y metiéndole básicos al otro monstruo pero lo veo difícil y si difícil y se apuró envidioso pues esos envidiosos no van a ir al mundial así que relájense ya les dimos en su material ya les dimos en su material imagínense cuando me tome la foto ya me imagino tratando de yo también estoy en el mundial me tomó una foto y agarran mi foto ahí está a los envidiosos van a decir y yo nunca dije que porque yo sé yo soy millonario tu cola vámonos señores voy a quitar a híjole voy a quitar a lo que viene siendo lugia voy a poner al andorús andorús y vamos a ver qué es lo que pasa tengo miedo y se debe de dar debes de dar lo mejor en el mundial charlie eres el mejor eduardo martínez yo en el mundial voy a dar lo que tengo que dar voy a estar entrenando estoy entrenando ahorita un equipo que es de don dos o con team look que la verdad no no creo que llegue al mundial con ese equipo porque posiblemente van a llegar los legendarios y si van a llegar los legendarios pues obviamente todo va a cambiar pero ahorita para el desafío 3 del global challenge que es un torneo oficial que va a ser en línea lo voy a jugar con ese equipo don dos o tinlu y el ente y del futuro champao y dragonite y el otro pokémon me acuerdo cuál era pero ahí anda ahí anda no voy a proteger pájaro osado me quitó bien poquito y le ufa cambiamos rapidísimo la andorús versus dialga quien va a poder ganar la andorús dice charlie gracias por haberme metido al equipo sé que el uge es un muy buen pokémon pero yo puedo dar mejor resultados que él toma avienta simón de arena protege le bajamos el ataque seguimos metiendo básicos 1 2 3 voy a proteger 4 dice el parrín volador es correcto dice cigar del andorús y mi youtube es correcto andrés es el que estamos usando parmeamos 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 lo dejé en un rango en el que el oponente es mejor que no proteja porque va a perder el escudo y va a perder el pokémon porque ya voy a farmear el otro ataque así que es lo que quiero hacer el oponente no protege vamos a ver que lo que hace el oponente mete a vamos a aventarle ufa marufa hijo su mecha lo voy a proteger porque protejo aviento roca afilada y protejo porque tal vez la andorús nos pueda ser más rápido que algún pokémon que está ahí y le puedo meter presión cambiamos señores giratina versus cigarde aventamos triturar a ver si le podemos bajar la defensa el oponente está contra la eminencia del cigarde toma protege y le bajamos la defensa no se la bajamos pero le estamos dando puro love ya le quitamos casi la mitad y y cigarde le gana el espita ya giratina cigar de forma completa dice toma y casi ganamos el combate metemos básico básico si nosotros podemos meter un básico más ganamos el combate dice todos los poques del oponente son bajísimos de pc no me falsa respeto no le metas híjole me acabas de arruinar el maldito combate alex no estás viendo que estaba con full narración para un clip iba a ser un clip rápido maldita sea no puede ser me arruinaste el timing no le había visto el pc yo nada más estaba jugando chinelas dice alexander pues dice charlie perdón llegué tarde no pasa nada mostrito no pasa nada no cuentes básicos mi charlie tengo que hacerlo ay ya estoy triste la litas iba a ser una narración full pero lamentablemente alex núñez que ya no es el líder de mi clan de mister pastrana ex acaba de ser degradado no faltó respeto mostros me faltó al respeto justamente en mi full narración casi épica alex núñez me interrumpió diciendo que no tenía mucho pc yo como iba a saber si estoy narrando si no cuento básicos tampoco miro el pc maldita sea ni anti landor usterian aventando su tercer simón de arena será que podamos ganar no lo sé fuerte voy a meter a cigarde y cigarde se está riendo me aventará ventisca ya sería una broma no esto dice alex no lea no lea no lo hagas carnal no la riegues señores que fuerte dice aquí es el script donde venden cursos de full conter básicos jajajaja sebastián ya basta de humillaciones cigarde dice que si quiere meter presión vamos a meter básicos más básicos dice que dice es la primera vez que te veo pues bueno bienvenido al directo pórtate bien y come frutas y verduras aventamos onda mental onda mental en frente de reggie que puede aventar ese ataque de tipo fuego que no me acuerdo creo que se llama fusión de llama o amarada fusión o algo así vamos a ventarle la onda mental tenemos dos escudos y tengo miedo dice este alex doñez el ex capitán del del clan de call of duty mobile dice pido perdón es que vi que le bajaba mucha vida a todos los pokemon pues nada más emocionate fíjate lo que pasó no puede ser posible me arruinaste la epole el directo épico no puede ser alex ya estoy muy débil mándenme 500 dólares para poder comprarme un tepache señores la ventamos onda mental mew2 ya está cansado débil por la humillación de los básicos y llega cigarde dice ya estamos cansados jefe ya estamos muy cansados y yo en forma completa aguanta aguanta aviéntale un triturar digo un terremoto yo sé que te está lastimando mucho cigarde pero por favor llévatelo al valhalla llévatelo a lavar platos toma híjole señores este combate lo vamos a perder por culpa no quiero decir el nombre de la culpa de la persona pero lo vamos a perder por eso dices hola polla no critiques no hombre y jiji 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 podremos ganar mínimo mínimo resistió cigarde cigarde mínimo resistió llévatelo al valhalla y no pudimos no pudimos cigarde es un tanque pero no se pudo 23 por tu culpa alex mira lo que pasó nombre alex no seas así mira lo que pasó nos fuimos bien bajos de puntos no seas así lalita no hombre esto no me gusta a caray oigan a ver vamos a poner a dialga de lead no vamos a poner al andorús híjole podríamos por un equipo súper pasadísimo de lanza vamos a poner al cigarde que no está maxiado creo que si garde no está maxiado todavía le falta bueno un vasiquito más ese cigarde ya mínimo ya trae un poquito a ver qué estaría bien pero mejor lo dejamos así vamos a meter presión señores voy a quitar al cigarde porque bueno lo voy a dejar una vez más tan cerca y tan lejos charlie híjole no es broma lo de alex núñez es broma lolitas es broma lo de lo de alex alex dice perdiste por culpa de la cuba bonga no me falta respeto alex aquí está al lado y dice ella dile alex que no me falta el respeto yo que no me falta respeto tampoco alex señores vámonos dialga chai ni origen en frente de cayogre vamos a ver quién gana es una falta de respeto respeto híjole tengo miedo lalitas tengo mucho miedo oye sentí que este dialga es más de papel que el otro monstruos siento que este dialga es más de papel que el otro lo siento yo siento yo eso dice que hermoso dialga chai ni es correcto es correcto señores es correcto vamos a meter los básicos perdimos un escudo y no sé qué hacer mewtu cambiamos mewtu versus cigarde aquí tenemos mucha imagínense si el cigarde estuviera super maxiado si el cigarde estuviera super maxiado aguantaríamos pero max pero demasiado 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 aguantaríamos pero demasiado monstruos imagínense aguantamos los ondas mentales aguantamos creo que tres ondas mental si fuéramos si fuéramos si estuviéramos maxiado aguantaríamos cuatro cuatro ondas mentales híjole básico 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 hijo es un hecho no voy a proteger lógicamente fundamental seguimos metiendo presión dame chanza y voy a proteger voy a proteger lalitas voy a proteger desde cuando hay híbrido de diarga y metagross híbrido metagross que es híbrido para ti no falta respeto híjole vamos a cambiar rapidísimo vamos a aventar la cabeza de hierro le bajamos la defensa y a ver si puedo llegar a un distorsión a ver si puedo llegar a un distorsión que no metame y metió a metagross a ver si puedo llegar dame chanza y pues su mecha le hubiera aventado cabeza de hierro le hubiera aventado cabeza de hierro si lo hemos aventado cabeza de hierro podríamos haber metido presión podríamos haber metido presión cambiamos al andorús porque el andorús yo creo que si se lo lleva yo creo que si se lo lleva vamos a aventarle simón de arena el andorús está maxiado si en ibis mejor amigo vamos a darle con todo y llama y me lo pude llevar la lista es nada mal me llevamos tú puedes bro si se pudo si se pudo poquito pero si se pudo pero si se pudo lalitas y se pudo vámonos con otro combate con otro combatito porque tengo mucho pero mucho miedo giselle gómez saluditos dice cómo te llamas me llamo charlie pastrana ay creo que ya estoy débil monstruos ya me está dando algo ya me está dando eh ay 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 ok vamos a pensar vamos a comenzar de alga versus garchon vamos a ver cómo nos va le estamos haciendo mucho daño trae disparo lodo así que yo creo que aquí si hay que proteger todo eh yo creo que si como quiera es lo mismo aquí vamos a proteger todo ese sí vamos a proteger todo uy vamos a aventarle cabeza de hierro y ando pensativo voy a irme con la andorús apurado a pura roca afilada vamos a cambiar pura roca afilada vamos a ver si podemos llegar creo que si llego eh llegamos al primer roca afilada y creo que se me fue un básico eh como que dropeé un básico eso es lo que yo sentí ojalá y no proteja protegió o sea está muy bien que no haya porque haya protegido porque así nosotros tendríamos la oportunidad de poder darle puro love poder pasado que pegó durísimo pero creo que si llego si llego si llego aventamos roca afilada la andorús sacrifica su vida para poder darle con todo a todo aquí señores nos lo llevamos uy faltó un básico vamos a meter a dialga que ese básico va a ser lo suficiente para cuando venga garchon poder llevárnoslo a básicos y así aventar la distorsión al otro pokemon lalitas así que estuvo muy bien ese básico ese básico es la diferencia para el último pokemon si michael monje dice saludos desde costa rica toda la gente tica saluditos tierra viva y vamos a ver que es el último pokemon híjole le voy a aventar un distorsión a ese mewtwo exactamente como adivino que pokemon es mostritos eh como adivino que pokemon es dialga chayni pega más fuerte lo distorsionó y meto a cigarde para decirle que no tenía oportunidad de poder ganar cigarde dice es mi directo charly tengo que florecer aquí tengo que ganar y si se fue el gigi lalitas si se fue el gigi ay 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 esperamos el combate que locura que locura ay 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 ya lo veía difícil eh lo veía difícil dice con unos taquitos para recuperar las energías ahorita estamos eh en modo eh paz ahorita no queremos tacos de trompo a lo mucho puro tacos de bistec para poder poner músculos en nuestro corpecito para yoko para para hawaii vamos a meter básico más básico más básico el oponente me aventará bola sombra onda certera eh dice imagínate si ese cigarde estuviera maxiado ya sé agustín ya me veo con ese monstruo vamos a aventarle cabeza de hierro y puedo meter a cigarde la única cosa que nos podría causar presión es un tipo hada más que nada porque no tenemos un ataque que pueda meterle tanta presión ya sabemos que traigo la sombra así que puro básico el oponente mete a dialga vamos a meterle básicos 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 vamos a llegar a terremoto y voy a aventar triturar me gana el especi chai maventará cometa draco no sé david rodríguez dice maxealo pues como si estuviera bien fácil maxear al pokemon lalita oye pues mándame cuatro mil dólares dice que bonito dialga el dialga está hermoso esta cuenta es de jose adán vamos a meter básico ahora sí voy a meter presión toma y llegamos a terremoto cigarde se va a la pokebola pero antes de irse a la pokebola gana elite y aparte se lleva a dialga al valhalla para limpiar platos se lo llevó va a meter a mutu tal vez metió a garcho y nosotros señores híjole esto es lo malo del cigarde que aguanta mucho vamos a tratar de llegar y hijo de su mecha ya me está dando miedo esto ya me está dando miedo esto voy a proteger tierra viva tengo que hacer un switcheo en el momento en el en el que el oponente va a meter presión dame chanza dame chanza aquí aviento cabeza de hierro no avente distorsión por si las dudas por si las dudas lo ocupamos cabeza de hierro se va vamos a meter presión y hijo de su mecha dice ese equipo está bien está bien masín está muy maxiso vamos a meter básico señores simón de arena en frente de mi tú sabemos que tiene bola sombra y que no es no no me va a hacer que yo y onda mental tampoco así que andamos con buena vibra vamos a meter básicos básicos simón de arena señores quiero llevarlo al valejala para que se vaya con todos los lavaplatos y le limpien le limpien la comidita a los pokemon super tops ganamos el combate que fuerte que fuerte señores ganamos el combate que locura hoy no va a haber directo bueno pues que de hecho no va a haber directo a medianoche porque ya va a ser medianoche ahorita son las 11 26 nada mas que adelanté el directo recuerden que hice directo en la tarde y adelanté el directo de hoy de la noche porque voy a ir con mi mamá a alguna parte y pues gg comenzamos diálgachainy versus togekis vamos a meter presión tengo ganas de switchar y creo que lo voy a hacer no se no se voy a aventarle cabeza de hierro yo creo que la mejor opción sería mejor quemarle los escudos eso es lo que tenemos que hacer quemarle los escudos quemándole los escudos le damos ala cambiamos porque cambio porque vamos a aguantar todos los básicos y aparte vamos a hacer tiempo dice ese charlie es el rey de la sin límite yo solamente soy el monarca solamente soy el monarca agustín soy un monarca de las sombras como aguanta sigar de los básicos de togekis no lo pudimos llevar llega miutu queriendo meter presión a viento triturar sigar de que va a ser el en el directo perdón en los clips de mañana se va a ver puro sigar de se va a ver puro sigar de triturar le bajamos la defensa seguimos metiendo básicos protegemos claro que sí sigar de se tiene que llevar este combate que hermosura de sigar de en su forma completa la lilás y para las personas que no saben cómo se juega sigar de en pokemon de consolas sigar de para que evolucionara o sea para que tú pudieras tener a sigar de para competir lo que tenías que hacer mostrillos era eh necesitabas que te bajara cierto nivel de vida tu oponente para que sigar de apareciera pero lo que hacían mucho era eh lo que hacían mucho era ponerle restos cuando tú le pones restos a cigarde el oponente se va subiendo la vida de nuevo así que si todo sale bien y traes una muy buena estrategia pues al final vas a traer un cigarde full vida maxiado y es un taquesote así para que sepan si dice emisario en donde podremos ver el torneo al que irá Santiago el mundial lo van a poder ver en la plataforma rojita en youtube y eh en la plataforma morada en twist en twist ok yo aquí eh en el grupo monstruos en el grupo que dejé en el comentario fijado que es mi whatsapp ahí voy a estar publicando las fotos porque luego la gente va a decir charly publicas muchas fotos bueno pues las voy a publicar en mi grupo de whatsapp así que monstruos ahí en el whatsapp voy a estar publicando las fotos de del mundial todavía falta tiempo por ahí las voy a estar publicando también voy a estar publicando las fotos del regional de los ángeles eh el el especial event de ciudad de méxico eh los mitis son a los que voy a ir voy a estar publicando algunas fotitos algunas fotitos así que váyanse uniendo al grupo dice haces blog mi charly fíjate que tengo ganas de hacer un blog ahí tengo el iphone tengo todo para poder hacer blog pero no me he animado yo creo que ahora sí cuando vaya a si voy a los ángeles yo creo que ahí si hago ya el primer blog ojalá y si si no en donde si va a ser sí o sí es en orleans ahí si voy a hacer blog este porque de hecho estoy viendo muchos eh yo yo veo muchos youtubers eh como se llama que hacen blogs pero que son de smash bros de street fighter de tekken y pues los blogs que hacen no están tan tan así con una edición súper fuerte pero pues están padres me emocionan vamos a aventar la cabeza de hierro y aquí tengo una situación puedo meter puedo meter a este landorus y espamearlo pero nos va a lastimar mejor voy a meter a cigarde porque cigarde es un monstruo que va a aguantar los puños hielo ya que annihilate no tiene stab y tiene muy poquito pc así que lo podemos meter con todo eh dice te deseamos suerte mi charlie gracias mi watts que si la necesito aunque el torneo que voy a jugar eh en marzo va a ser el torneo de desafío 3 ese lo voy a estar voy a estar haciendo directo en la plataforma moradita en tutu y en la página secundaria para que sepan ok ahí está ahí está el enlace del grupo de whatsapp que tengo en el comentario fijado para que se vayan uniendo dice yo quiero saber los chismes de charlie bueno ahí los pongo ahí los pongo aviento triturar con cigarde forma 100 le bajaremos la defensa el oponente protege le bajo la defensa y cigarde sigue activo que bonito cigarde que lástima que yo no tengo ni 40 yo creo que tengo dos células dos células de cigarde en mi cuenta principal así de simple aventamos triturar señores cigarde resiste con bien poquita vida y no maxiado los dragualiento de este dialga y se lo lleva señores llega su amper y señores le voy a aventar un distorsión que se lo va a llevar al valhalla se lo va a llevar al valhalla señores la viento distorsión y dialga chai ni origen dice que no te falten al respeto charlie mándalos a volar al valhalla y que limpien platos y ganamos el combate que fuerte charlie y en el torneo hay cuentas básicos yo que voy a andar contando básicos señores 5-0 señores el monarca de las sombras y cigarde dialga y landor todo un éxito equipo recomendado para el emisario y para todos ustedes que hermoso equipo señores cigarde en forma completa dando combates locos en este directo lalitas que locura recomendadísimo el equipo y si lo tienen maxiado mucho mejor señores uff 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 vámonos con un solo combate más con un solo combate más lalitas vámonos con un solo combate más que tengo demasiado miedo lalitas cigarde got como dicen ese cigarde es una buzón como tiene es que ese cigarde es un monstruo señores vámonos con este combate y a ver qué pasa jancarlo gracias por las estrellotas señores aquí vamos a hacer una técnica llamada kage bunji no jutsu cigarde en frente de mel mel tan no le va a hacer nada y esto no está padre lalitas esto no está padre vamos a aventar le terremoto y gg jancarlo gracias por las 30 estrellas monstruo william díaz saluditos alex novia gg con el 5-0 aventamos terremoto no quiero perder monstruos no quiero perder no quiero perder aventamos triturar cigarde eres lo mejor que me ha pasado qué hermoso pokemon me gustaría que hubiera un peluche tuyo toma ay ay llegué de la barbería bonito y bello gg vámonos con la andorús versus silvión y gg ese cigarde permítanme que ando lastimado de mi gargantita ya ya de hecho de hecho lo que les iba a decir monstruos es que debo de debo de cómo se llama de guardar de guardar mi voz ya porque está súper lastimada monstruos súper pero súper lastimada de tanto estar gritando aunque no crean grito mucho eh qué fuerte eh voy a proteger de hecho monstruos eh el fin de semana voy a hacer directo solamente en tu tube y en youtube y en y en en la plataforma moradita para que sepan eh voy a estar haciendo directo de otra cosa porque aquí en en la plataforma principal o sea en facebook gaming eh aquí aquí grito mucho por porque estamos narrando los combates con todo el alma david martínez gracias por las 50 estrellas y gracias este equipo es este este equipo es gracias a este este equipo es gracias a lo que viene siendo este jose adán jose adán es jose adán es el dueño del equipo pero yo soy el que lo está usando señores podremos ganar podremos meterle presión tiene que ser algo que le podramos meter uy 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 Juan J león cómo está cómo está el mustrillo saluditos mi charly eh saludillos a ver dice que alegría poder verte en un directo no hay mejor plan muchas gracias eh eso full relajado y un bin a cálmate parezco yo un trovador también mi Juan J eh jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje comando notify para que les aparezcan las notificaciones por favor Lalitas comando notify comando notify para que les aparezcan las notificaciones Juan J gracias por las 50 estrellas claro que sí, 50, 10, 20 un millón de estrellas que me apoyan demasiado para mi camino al mundial y para el torneo de Nueva Orleans, el continental y luego el mundial gracias, 50 estrellas 10, 20, 100, un millón son las mejores, Dialgan versus Mewtwo señores, vamos a meter básico más básico, más básico y tengo miedo, pero no voy a proteger, esto no puede ser bola sombra no me faltes el respeto Raúl Vásquez dice comando notify, no hombre Lalita tienen que aplastarle al botón o sea, al comando, una raya y un punto y luego le ponen notify notify, una raya y un punto notify y aparece vamos a aventarle cabeza de hierro yo ya no puedo proteger y yo creo que la mejor opción aquí sería switchar uff, que bueno que me dejó gané lead, eso está muy bien si trae, uy solgaleo, vamos a aventarle distorsión y tenemos a Landorus que le puede meter gracias mi Alex, así es así como Alex Núñez, el colaborador y moderador y líder de mi clan de Mr. Pastrana de nuevo le puso comando notify así como le puso él así le pueden meter Felipe, saluditos dice raya notify, no hombre Raúl tú eres de los que le voy a pisar el cráneo monstruo y haces que se me lastime mi garganta se me lastima mi garganta de tanto andarle metiendo presión a ustedes vamos a meter básico más básico híjole esto va a estar difícil va a estar bien difícil ese enfado va a estar con todo nos quitó demasiado ese enfado demasiado tenemos que aventarle triturar yo no sé si le pueda ganar a este oponente pero GG lo que voy a hacer ¿saben qué monstruos? voy a cambiar y le vamos a tratar de meter presión este híjole voy a proteger porque pues lo que me va a aventar me va a meter presión vamos a farmear de lo normal aquí voy a aventar Simund de Arena ya le bajamos el ataque menos 2 yo creo que en esta situación el enfado no nos va a meter tanta presión y aparte ya protegió así que me voy a farmear el Simund de Arena con un poquito más para poder aventarle Simund de Arena poder farmear y aventar el ataque que necesito aunque híjole oigan pegó durísimo aquí mejor aviento yo Simund de Arena por si las dudas es que debí bueno ¿saben qué? no debí haber farmeado un poquito más para poder meter presión pero es que híjole ando con miedo básicos más básicos más básicos más básicos no creo poder aguantar el Psycho Colmillo pero yo creo que sí me llevo a Cigarde porque no tiene ningún ataque que me pueda meter presión así que señores este combate sí lo vamos a ganar sí, sí lo aguantamos aguantamos el ataque demasiado y me lo llevé al Valhalla alitas Obito Uchiha Tito Díaz Javier Gastelum gracias por los corazoncitos gracias también a todos los donadores Juan J. de León David Martínez Giancarlo muchísimas gracias también a Kari Monge por compartir gracias también a Giancarlo otra vez gracias Giancarlo por todas las estrellotas a Ricky gracias por los dos años y nueve meses todo gracias por compartir MJ Rube gracias por las estrellotas Christopher Ricardo García Carlos Kravitz muchísimas gracias monstruitos Edgar gracias por compartir y Liz G ahí está ahí va dice ¿cómo puedo ver en cuántos días te sigo? Alex Núñez 777 días tienes que ponerle el comando follow así como le puso Tito Díaz Alex y todo eso Kevin ya aparece tal vez a ustedes tal vez a ustedes no les va a aparecer pero a mí sí me va a aparecer monstruitos yo sí lo veo 866 días tiene Tito Díaz Agustín envió 10 rosas Valenzuela gracias por los 875 días gracias Lalita vamos a meter básico básico este esto está con ganas porque me lo puedo le puedo meter presión uy uy metemos básico metemos yo creo que aquí me voy a farmear un poquito más le voy a aventar terremoto ufa ay 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 dame chanza dame chanza avalancha híjole ese terremoto le va a dar con todo uy terremoto hijo de su mecha me lo quiero llevar a básicos monstruos me lo voy a llevar a básicos creo que ay mendigo apestoso a este monstruo me lo voy a llevar a básicos me lo voy a llevar a básicos no me va a tumbar y me voy a proteger señores y garde es una máquina de dar puro love le va a doler guas dice ese Melmeltan necesita como 10 avalanchas no hombre yo creo que Melmeltan ocupa como unas 15 avalanchas para poder ganarme no tuvimos que hacer nada Lalita sí hijo de su mecha pobre Mewtwo pobre Mewtwo Cigarde está bien tranquilo pero bien tranquilo metiendo triturar no le baja la defensa pero le vuelvo a aventar triturar y en el momento en el que Cigarde haga que proteja le aventamos distorsión protege y señores esta distorsión distorsiona el mundo de caramelo de caramelo para 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 y al Valhalla se va señores pobre Melmeltan dice llegó de la barbería bonito bonito y bello que seguía llegó de la agencia como era yo siempre me la sabía pero ya como ya no lo estoy diciendo Gigi ganamos el combate Paco Gento gracias por compartir el directo Gigi a Joe que fuerte señores se rindió pues se rindió porque llegó de la barbería bonito y bello dice nuevecito de paquete eso solo fue el jejeje 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 ay llegué de la barbería bonito y bello nuevecito de paquete señores Gerardo Shiny versus la eminencia nórdica Dialga Shiny origen pega más fuerte vamos a meter presión el oponente dice te voy a ganar Charlie metemos a Cigar y el pobre Mel Melton dice ah caray se me hace que ya perdimos que hago me voy o no me voy váyase al Valhalla dice ya estás en Ace yo creo que si nosotros ganamos este set 4-1 creo que si llego porque ya perdimos perdimos el primer combate ya el oponente mejor aventó fuerza bruta para poder bajarse el chakra para poder bajarse el chakra dice en sus sueños tal vez te gana puede que se aloque y el hacker me gane ¿saben qué sería lo peor monstruillos? que me ganara a pura super power y que yo a básico no me lo pueda llevar eso sería lo más loco triturar le bajamos la mitad yo sigo farmeando porque pues no me lo voy a no me lo voy a aventar el terremoto me tardó mucho para poder cargar el ataque así que pues que le de vamos a cambiar aventamos cabeza de hierro aquí tenemos una oportunidad buena ¿por qué? porque tenemos dos cabezas de hierro que le vamos a quemar los escudos o lo vamos a mandar al Valhalla vamos a ver dice estuve usando a Dragona y a Landorus y a Giratina monstruo me faltaron 20 puntos para llegar a Ace pues muchas felicidades el próximo set que ya te deje habilitar bueno que ya que ya se active con este te vas a ir al Valhalla del rango Ace dice que rico Sigarde bueno no si si está bien como lo pusiste Sigarde bueno es con es con es ZY Sigarde pero está muy bien como quiera como quiera se entiende aquí no vamos a corregir a la gente ya saben que yo como hablo 25 idiomas a veces se me va el avión protegemos señores a Auroesfera bendigo apestoso seguimos farmeando farmeo aquí viento roca afilada para poder cargar un poquito más y a ver que pasa a ver que pasa a ver que pasa roca afilada me lo llevo al Valhalla el oponente mete a Yarados voy a farmear voy a farmear voy a farmear no seas así no seas así no seas así vamos a cambiar señores aventamos triturar y Sigarde dice les dije que este era mi directo este es el directo del Sigarde nórdico te voy a llevar al Valhalla pobre Yarados llegué de la barbería bonito y tú y bello nuevecito de paquete y dice el Yarados ya cállate dice cállate tú que ahorita ando en modo Dragon Ball de paquetería nuevecito de paquete toma ganamos el combate ay dice que apestoso ahora gáñale por favor Charlie le gané le gané le gané me salió un Togepi Shiny esos son raros pues hubo Community Day hubo Community Day yo lo tiraría la verdad a mí me salieron dos Skarmory Shiny y los tiré porque ya tenía otros dos Skarmory y pues como no sirven pues los tiré no son 100 IV y los tiré de hecho ahorita bueno eliminé como unos 50 Haxorus versus Dialga el oponente metiendo presión vamos a poder ganar no lo sé pero le estamos bajando mucho mucho y mucho voy a proteger una vez nada más para poder tener el rango de vida para poder meterle presión que no me baje el ataque por favor me lo bajó el oponente voy a aventarle cabeza de hierro y voy a switchar al a Cigarde protege metemos básicos y dale dale que fuerte Milton saludos dice que que abuso ese Cigarde ojalá nunca me tope uno nosotros ya nos topamos bastantitos y los queríamos mandar al Valhalla solamente que a veces se ponían picuditos pero los mandamos al Valhalla Dalita pura onda mental para poder ganarle el Cigarde tienes que comentarle pura onda mental pura onda mental y con eso se va el Cigarde como de unos cuatro o cinco ondas mentales se va ay 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 le bajamos el otro escudo yo creo que voy a proteger ufa pobre Mewtwo se va a ir a dormir al Valhalla Lalitas se va a ir a dormir al Valhalla nos lo llevamos uy ya se hizo forfe del oponente toma ya hizo forfe del oponente Lalitas ya ya se dio por vencido ya se dio por vencido Lalitas vamos a meter a Cigar a Dialga vamos a meterle puro básico señores ya ganamos dice se salió ya se fue a dormir su mamá lo regañó le dijo que ya no jugara con Cigardes señores en el momento en el que Cigarde le dijo que se fuera al Valhalla este chico le dio miedo y dijo yo no me quiero ir al Valhalla mejor me voy de aquí vámonos dice su lechita y a dormir no hombre así que se vaya a dormir sin nada y descalzo con los pies resecos dice porque porque con los pies resecos porque toma señores con la voz afónica ya lastimada con mi voz gruesa lastimada ganamos el combate y hacemos 4-1 ahora sí en el último set de esta noche Lalitas estoy muy contento con mi desempeño mando bautista desde Dallas Texas salud ah no desde Dallas Texas no desde Chicago porque por cierto la otra vez que fui a Chicago mando bautista abre la lita tú no ni me saludaste ni nada no no es así muchas gracias mi mando por esas 100 estrellas desde Chicago dice ganamos el maldito combate señores estoy triste porque me tengo que ir porque me tengo que ir Lalitas que difícil se me hace mantenerme en este viaje estamos a nada de poder llegar a rango ace esperemos poder ganar bastantitos combates señores por este este día por hoy perdón por hoy fue todo lo que hice de directo nos vemos tal vez mañana sábado en la tarde en la plataforma moradita y en YouTube haciendo puro unos combates o tal vez jugando otro juego no sé yo creo que me voy a poner a jugar Street Fighter y Tekken porque tengo que entrenar yo fui Charlie Pastrana espero que les haya gustado el directo feliz sábado feliz fin de semana y nos vemos que tengan una excelente madrugada y me despido mostritos y nos vemos que nos vemos Gracias.